Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Emilene Cejas, trabajo en el Max de Jefe de Tienda. Mi programa favorito es El Mañanero. Mi mañana soñada sería que Marco Chávez me cante una canción en mi sitio de trabajo y me traiga el desayuno. Espero que El Mañanero me cumpla mi sueño y voy a estar esperando a Marquitos para pasar una linda mañana. ¡Gracias!